Tienes que renovar a tus empleados. No sabes cómo, no sabes qué buscar, no sabes cómo hacerlo. O sí sabes, pero quizás alguno de estos datitos te sirva para poder mejorar en eso. Esperemos que sí. Vamos a eso. Hola chicos, hola a todos y bienvenidos a una vez que estoy grabando este video porque lo grabé con el micrófono apagado. Estoy re contento. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Está nuestra playa vertida con el Plaza Colonia. Está llegando el 30 de junio, que es la fecha donde hay que renovar contratos de empleados. No hay por qué, en Uruguay se juega de enero a diciembre, pero los contratos de desempleados van de junio a junio. Así que bueno, me ha llegado este hermosísimo mensaje que dice que estos empleados van a terminar su contrato. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Si les interesa seguir la serie, ver cómo nos va con el Plaza, pueden suscribir al canal ahí, activar la campanita. Y les va a avisar cada vez que esté en directo esta partida. La estamos haciendo en directo en YouTube. También en el canal obviamente tienen las emisiones pasadas. Así que los invito a hacerlo y los invito a dejar un buen like también, por qué no, en el video que siempre ayuda. Entonces tenemos que renovar estos empleados, empezando por el director deportivo, el manager de reservas, el manager sub-19, etc. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es, obviamente, mejorar el equipo de preparadores. Vamos a tratar de contratar algún empleado que sea mejor que el que tenemos. Y en los casos en los cuales no consigamos algo mejor, renovaremos lo que tenemos. Les queda un mes de contrato. Primero que nada, decirles que si ustedes tienen un muy buen preparador, o manager, o segundo entrenador, o lo que sea. Lo mejor que pueden hacer es ponerlo en un contrato largo. ¿Por qué? Porque si los empleados, al igual que los jugadores, se pueden ir de tu club, lógicamente. Pero, se pueden ir en cualquier momento. Y no es que tienen que hacer una oferta como un jugador. Un equipo más grande, en Uruguay, podría ser Nacional o Peñarol. O podría ser desde Argentina o desde Brasil. Nos vienen a buscar al manager de la reserva porque es muy bueno. Entonces, nos van a tener que pagar una compensación. Esa compensación, que nos tienen que pagar, es el dinero que queda restante en el contrato. Digamos que tienen contrato por 10.000 euros al año. Si me lo vienen a buscar un año antes que termine el contrato, nos tendrán que pagar 10.000 euros. Nos pagan 10.000 euros y se llevan a nuestro empleado. Es una buena manera de ingresar dinero. Si sos un equipo chico, nosotros nos ingresó algo de dinero cuando estuvimos en Dumbarton, en Escocia. En tercera edición, conseguimos algunos buenos empleados. En algún momento venían y se lo robaban desde la Premier. Y nos entraba algo de dinero. Lo mismo en Locomotivo en Moscú, un par de veces nos pasó. Así que, les recomiendo que si tienen un buen preparado, lo hagan. Primero, porque les ingresa dinero. Segundo, porque es más difícil que se lo lleven, ¿no? Si vieron un equipo... Obviamente, si un equipo tiene 3 millones de presupuesto y tiene que pagarte 10.000 euros para llevarte un muy buen empleado, te los va a pagar. Pero es menos probable que pase. Y si pasa, bueno, vas a ingresar dinero al club. Eso como primera medida importante. Importante tener en cuenta. No dejen para el último momento los muy buenos empleados. No los dejen para cuando falte un mes para el renovarlos. Pero en este caso, vamos a una temporada y media. Estamos jugando Sudamericana. Acabamos de quedar afuera del grupo de la Sudamericana. Lamentablemente. Primera vez que jugamos Copas Internacionales. Fue bastante bien. Tenemos a dos puntos de la Católica de Quito. Los muchachos juegan en la altura. Vamos a hacer un video sobre esto. Es terrible. En este FM. Y con los cambios de resistencia. Es terrible. Lo vamos a charlar en otro video. Se pueden suscribir para verlo. Esto no es lo que les quería mostrar. Igual. Perdón. Los que ven este canal ya saben que gracias por las ramas. Entonces. ¿Cómo determino si tengo un buen preparador o un buen empleado o no? Es relativo. Es relativo. Un buen empleado no es el mismo para Plaza Colonia. Que para Nacional. Que para River Plate y Doha Junior. Que para Otral Madrid. Y no es el mismo. Otro nivel. O sea, si estás en la sexta división de Inglaterra. Gracias. Gracias. Si sabe leer. Entonces. Panorama. Vamos a tener panorama. ¿Qué nos va a limitar para contratar? Uno. Que el empleado quiera venir. Eso es lo primero. Segundo. Que le podamos pagar. ¿Y qué pasa? En muchos casos. Uno busca un empleado. Y lo podés contratar. O sea, quiere venir. Pero te pide un montón de dinero y no lo podés traer. Ahora no lo vamos a ver eso. Entonces. Digamos que tenemos acá al amigo Sebastián Díaz. Que es el manager de la reserva. Y yo lo veo al amigo. Que era jugador de Plaza. Y quedó como manager de la reserva. Y qué mirar. Para ver si es un buen empleado o no. Depende de cada empleado. Por ahí hacemos otro video. Si les interesa. Qué atributos corresponden a cada uno. O qué me gusta a mí. En realidad. Esto no hay una sola manera de hacerlo. Por ejemplo. Sebastián Díaz. Lo vemos que tiene 7 en conocimiento táctico. 9 y 10 en juzgar calidad y potencial. 10 en capacidad de motivar. A ver. Yo en el manager de la reserva. O del sub-19. Para el caso. Que en este caso es uno capelino. ¿Tú qué quiero? Que tenga conocimiento táctico. Que salga campeón con la reserva. O quiero que entrene bien. Entonces ahí estamos ya. Ahí hay una elección personal. Por ahí si tenés un equipo B. Como hay en Holanda. Por ejemplo. O en España. Si querés un tipo que puedas ser capaz de ganar. Y de ascender a tu equipo. Porque vos vas a tener a tus jugadores jugando. Una división más alta. Pero en nuestro caso. Que de la reserva no vamos a pasar nunca. Porque vamos a jugar siempre contra la reserva. Pero ahí en realidad. No me preocupa tanto. Que tenga conocimiento táctico. Sino que sea un buen preparador. Que pueda entrenar bien al equipo. Que tenga buena capacidad de motivación. Y que tenga. Eso sí. Bueno. Que tenga buena gestión de personal. Perdón. Me quedé leyendo la descripción. Lean esta descripción. A veces uno tiene una idea equivocada. Sobre qué quiere decir un atributo. Y en muchos casos. Tener acá. Ayuda. Entonces. Probablemente yo. Este. Este manager. Por ejemplo. En particular. Intentaré. Mejorarlo. Después puede pasar. Que cuando quiera buscar. No encuentre. Pero bueno. Allá vamos a llegar a eso. Y así con. Con todos. Los que terminan en contrato. Habrá algunos que los vamos a renovar. Por ejemplo. Los fichos. Yo los contraté. No hace mucho. No son malos. Tienen 12. 13. La verdad que para nosotros. Está bien. Y cobran un sueldo relativamente. Bajo los fichos. Probablemente los renovemos. Sin cambiarlo. Pero. Preparadores. Y los managers. Me gusta. Me gusta. Mejorarlos. Entonces. Para buscar un empleado. Tenemos dos opciones. Una es. La pestaña. Buscar empleado. Lógicamente. Pero. Cuando sos un equipo chico. Y te pasa esto. De que vas a buscar empleados. Y no les podés pagar. No te da el dinero. O no te aparece ninguno. Vas a buscar empleados. Y te aparecen dos. Y son malísimos. La opción es. Venir acá. Y poner anuncio. Si yo ahora no puedo. Pero acá por ejemplo. Me falta un científico deportivo. Un anuncio. Y en una semana. 10 días. Dos semanas. Dependiendo de cuántos aparezcan. Te va a llevar un mensaje al inbox. Te va a decir. Fulanito. 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 Se postularon para el trabajo. Es el científico deportivo de la historia. Pero seguramente van a ser. Algunos mejores. Que los que estaban en buscar empleados. Algunos van a ser los mismos. Y va a haber alguno que no estaba. Que vos no lo tenías visto. ¿Por qué? Esto aparece acá. ¿Por qué? Porque acá en buscar empleados. Funciona un poquito. Como cuando buscas jugadores. Y vos tenés un conocimiento. De una cierta cantidad de gente. Entonces. Si estás en un equipo muy chico. Primero que nada. Lo más probable es que solo te aparezcan. En nuestro caso. Ya aparecen. Preparadores de otros países. Apenas empezamos. Solo aparecían uruguayos. Si estás en cuarta edición. O cuarta edición de Francia. Lo probable es que solo te aparezcan franceses. Entonces. Ahí hay que empezar a purgar. Y buscar un poquito más. Esta es la vista que uso yo. Para buscar empleados. No es la única. No es la mejor. Simplemente es la que tiene. Lo que a mí me sirve. Lo que yo miro. Bueno. Obviamente el nombre. Nacionalidad. El último club. Y club. Yo ahora. Estoy buscando todos empleados. Sin club. Porque no quiero pagar compensación. Porque no me sobra el dinero. Realmente te ves. Como ves. Tengo 636 euros. De fichajes. Después está la calificación. La calificación. Básicamente es. El nivel que tiene. Sí. Tiene que ver un poquito. Con. Cuánto estudió. Los atributos. Con una serie de cosas. Que analiza el juego. Sí. Pero. Para hacer un primer ordenamiento. De nivel. Va mal. Después. Tenemos la reputación mundial. Y esto. Ahí ya empezamos a. Meternos un poquito más en detalle. ¿Por qué? Porque un empleado. Que tiene menos reputación. Que nunca estuvo en ningún club. Como hay varios acá. Igual no sé que están buscando acá. En esta situación. Por ejemplo. Si vamos a preparador. Van a ver que va a haber alguno. Que no tenga último club. Muy probablemente. Este muchacho. Se acaba de retirar. O en un region. Region. En la situación particular. Entonces. Ese tipo de empleados. Normalmente. Te van a pedir menos sueldo. Lo mismo. Por ejemplo. Si tiene la misma calificación. Pero. Uno tiene una reputación mundial. Mucho más alta. Que el otro. ¿Sí? Va a haber. Mucha diferencia. Por ejemplo. Tenemos a. Nicolás Córdoba. Sileno. De universitario. Tiene muy buenos números. Es ambicioso. Tiene. Está muy bien. Viene de dirigir. Sub-23 de Catar. Que es una reputación de una estrella y media. Nos pide 200.000 euros al año. Y. Si se fijan. Yo puedo ofrecer hasta 24. Estamos bastante lejos. Y eso les puede pasar. Que a algunos empleados. Que no le van a poder pagar. Y eso a veces. Tiene que ver con. La reputación. Y también tiene que ver. De cuánto cobraban. En el último club. En el que estuvieron. ¿Sí? Pero por ejemplo. Domingo Cáceres. Por ejemplo. O Alejandro Curbelo. Pero no vamos a Domingo Cáceres. Tiene. Tiene. Si nos fijamos. Con Nicolás Córdoba. Nicolás Córdoba es mejor. Obviamente. Hay que ser. Egenio. Para darse cuenta que. General es mejor. Si bien Cáceres. Tienen algunos atributos. Es un poquito mejor. En determinación. No hay mucha diferencia. Y en la personalidad. Pero tiene una reputación. De media estrella. ¿Sí? Y. Yo lo voy a contratar. Me va a pedir 13.000. Entonces. Decís. Bueno. Sí. Es mejor. Pero. ¿Qué tanto mejor? Mucho mejor. Por ejemplo. Código Valls. Es mucho mejor. Pero tiene una estrella y media. De reputación. ¿Cuánto me pide? 37. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque bueno. Porque viene dirigido en perro. Perro le van a pagar mejor que acá. Pero tampoco una locura. ¿Sí? En cambio. Nicolás Córdoba. Estuvo trabajando. En Catarsus 23. Bueno. ¿Está? O sea. Hay que tener en cuenta que la reputación afecta. Yo. Algo que siempre busco. Sobre todo. En empleados de reserva ISU-19. Es que tenga una buena personalidad. Porque quiero que el jefe del grupo. Sobre todo los managers y subbundos. Los preparadores. Si se puede. También. Obviamente. Por eso lo agrego acá. Tengo los atributos de arquero. Los atributos de entrenamiento de preparador. Adaptabilidad. Juzgar calidad. Juzgar potencial. Gestión de personal. En realidad esto. No lo miro tanto. Lo tengo ahí. Pero no lo uso tanto. Determinación sí. Y trabajo con cantera. Entonces. Ustedes. Si hay algo que les gusta. Que tenga. Por ejemplo. Enojeadores. Es bueno que tenga adaptabilidad. Esto es como la pestaña. La parte deojeadores. Entonces. Esta es la manera en la que yo busco empleados. Normalmente. Menos reputación. Significa. Menos sueldo. No es lineal. Sí. No es lineal. Pero. En general. Funciona de esa manera. Y. Venir. No quiere decir que vos le puedas pagar. Está bien. Entonces. Ojo. Ojo. Porque no es que si aparece acá. Seguro lo vas a traer. Por ejemplo. Vamos a ver. Linval Dixon. Que es jamaiquino. Tiene dos estrellas y media. Ricardo Garner. Dos estrellas y media de. De reputación. Tiene ocho partidos en su selección. Me pide un sueldo que no le puedo pagar. Soy lejos. Bueno. Le puedo pagar la mitad. Probablemente no lo pueda contratar. Pero si vamos a Domingo Cáceres. Por ejemplo. Que no es. Muy diferente. Venimos a contratar. Me va a pedir. Trece mil. ¿Y cuál es la diferencia? La reputación. Entonces eso es algo. Muy. A tener en cuenta. Después. Si ustedes entran acá. Y no encuentran a ninguno. Porque. Ahora ya nosotros. Tenemos un año y medio. Ya tenemos empleados. Y empleados. Traen más empleados. Porque tienen un conocimiento de. Sí. Tienen un conocimiento. Amplía tu conocimiento de ojeo de empleados. Por decirlo de alguna manera. Empiezan a aparecer más y más. Pero al principio. Puede ser que se te complique mucho. Tenir empleados. Siempre está la opción de venir. A esta general. Poner. Anuncio. Voy a. Voy a revisar. Uno por uno acá. Y. Nos vemos en un par de días. Y vamos a. A repasar. Que mejoras hicimos. Y que. Van a ver. Que. Por ejemplo. Tenemos dos. Cuatro. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Si mal. Dos. Seis. Siete. Este preparador físico de reservas. O son diez. Diez. Vamos a ver. De cuántos de estos renovamos. Y cuántos de estos. Pudimos mejorar. Y hemos viajado el futuro. Todavía tenemos que jugar con LAFE. Saludos a la gente de LAFE. Duelo de verde y blanco. Vamos a jugar de visitante. En la ciudad de La Ferreres. Nos gusta. Nos gusta. Lo picante a nosotros. Y. Tuvimos. Hicimos una renovación de empleados. O sea. No. Algunos empleados. Le renovamos el contrato. Y otros. Los cambiamos. Acá en el historial de fichajes. Pueden venir acá empleados. Y van a haber. Cinco. Dos. Como ven. A principio de año. Contratamos varios. Porque a principio de año. Nos aumentaron el límite de preparadores de cada cosa. Eso lo pueden pedir desde acá. Siempre que les aparezca. Pídanlo. Ahora. En la lista de actuaciones. No quiero más. Yo la verdad. Tengo tres. Y no quiero gastar más dinero. Pero si. Les permite agregar preparadores. Ojeadores. Normalmente. Lo pediría. No fundan a Clucy. Por favor. Y. Al final. Dejamos a ir a seis empleados. Y trajimos otros seis. Normalmente. Cuando vos contratas a un empleado. Y ya. En esa posición. Hay alguien. Te va a llegar un mensaje. Te va a decir. Bloqueado el traspaso. Te va a decir. Che. Hay que. Hay que. Pagarle la compensación a alguien. Para reemplazarlo. Si le falta un mes de contrato. Lo ha hablado. La compensación es lo mismo que. Que pasa con otros equipos. Hoy vas a pagar. El. Aparte. El contrato que no tiene hecho. Como ven. Entre tres y cuatro días. Tardan en firmar. Entonces. Esto lo puedes hacer por ahí. El 20 de junio. Pero para los. Para los motivos de este video. La verdad. Que pagar mil euros. Cambiaba nada. Por ahí. Puedes buscar. Estos empleados. El 20. Si. Pero lo dicho. Si es muy bueno. Renuévenlo antes. No esperen hasta la última semana. Si vienen. Te lo roban. Y te dan mil euros. Por un gran preparador. Entonces. Algunos. Los fichos los renovamos. Y renovamos. Creo que uno de los preparadores. ¿De acuerdo? Reemplazamos al entrenador de portero. Vamos a repasarlo rápidamente. Modernel. 9. 9. 10. En el atributo de portero. De entrenamiento. Buena determinación. Buena personalidad. No era un mal. Un mal preparador. Si. Que era el entrenador de portero. Sub 19. Pero lo reemplazamos por Gerardo Pirole. ¿Por qué? Tiene 11 en trabajo en cantera. 11. 11 y 11. Si. Es mejor. En entrenamiento. Y además es bastante profesional. ¿Está bien? Entonces. Interesante. Otra cosa. Que hay que mirar. Sobre todo cuando es el manager. Y el segundo entrenador. Pero más que nada. Los managers. Es que. Dentro de lo posible. Tengan la mejor. La misma formación. Preferida que ustedes. ¿Está bien? Dentro de lo posible. Sobre todo manager. Si entrenan al portero. No es tan importante. Cambiamos al ojedor jefe. Y a 5 y 8. Este es uno que pudimos contratar. En su momento. Era de lo poco que aparecía. Lo he dicho al principio. No tenés muchas opciones. Sebastián Rodríguez. Lo dejamos ir. Y contratamos a Vizcaizaku. Vizcaizaku. Tinto en la U. Que tiene 17 en adaptabilidad. Conoce algo de España. 9 potencial. 12. Perdón. 9 calidad. 12 potencial. Muy buena adaptabilidad. Lo he dicho. Personalidad equilibrada. En el ojedor. No me preocupa tanto la personalidad. Si tiene buena personalidad. Mejor. Pero no es lo más importante. Por uno. Capelino. Dejamos ir al canadio. El sub-19. Personalidad equilibrado. 4-3-3. Van a ver que no siempre conseguís la formación preferida. La misma. Sobre todo si usás una formación rara. Si usás una formación medio normalita. Puede ser. Pero no era muy bueno entrenando. Entonces. Tratamos de mejorar. Y contratamos a Pablo Hernández. Que es bastante profesional. Pobre 13.000. Que no es mucho más de lo que cobraba el anterior. Tiene buena determinación. Buen esfuerzo potencial. Tiene buen nivel de disciplina. Buen trabajo con candela. Mejores números de entrenamiento. No coincide. Con esta formación preferida. Y la segunda. Una mejora bastante importante. En el manager sub-19. Este es el entrenador de porteros del primer equipo. 10-10-10. Equilibrado. Y contratamos a Juan Castillo. Que es un 11-11-12. No es una gran mejora. Pero tiene buena personalidad. Tiene conocimiento de ojero. Ya vamos a hablar de esto en otro video. Buena determinación. Buen nivel de disciplina. Creo que eso es una mejora importante. Preparador físico. Y manager de reservas. Rodrigo Castro. 12. Equilibrado. 11. En determinación. Llegó Gandini. Tiene 10-13. Y equilibrado. No es una gran mejora. Es una pequeñísima. Ahora. Es amigo Nicolás Gandini. Y el manager de reservas. Finalmente. Lo estén días. Es el que se fue. Y que llegó a Alejandro Curvello. Que lo habíamos visto antes. Resuelto. 15 de determinación. Buenos números de preparador. Juega calidad. Juega potencial. Buen nivel de disciplina. Fue un trabajo en cantera. En general. Una mejora importante. ¿Son grandes mejoras? No. Pero si vos todos los años vas. Mejorando. 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 A la larga. Vas a poder. Vas a poder. Desarrollar a tus jugadines. Y a tus jugadores. En general. Entonces. Les recomiendo esto. Una vez al año. Te toman. Esto me llevó. 10-15 minutos. Llevó un poco más. Porque grabé el video. Si no me llevó menos. De nada. No. Pero. Tómense su tiempito. Es cierto. Acá son pocos preparadores. Si están en el Manchester City. Tienen 30. Y no lo quieren hacer. Es entendible. Pero bueno. Dentro de lo posible. Traten de hacerlo. Pero una vez que contratan. Uno muy bueno. Le dan un contrato de 4 años. Y por 4. No es que todos los años. Van a desguerrar. Van a todos los empleados. O ahora. Algunos de estos preparadores. Sobre todo. Los que más me gustaron. Por ejemplo. El manager de la reserva. Si no me equivoco. Le pagamos. Le dimos un contrato por 2 años. Que me parece que es bastante interesante. Dentro de 2 años. Veremos si continúa. O si buscamos otra. Por lo pronto. Esos son mis consejos. Y. La vista. De búsqueda de empleados. Si ustedes la quieren. Se las voy a dejar en el. En un link abajo. Un link al drive. Para que la bajen. Y la usen. Pero. Yo lo que les recomiendo. Que le pongan acá. Usenla como una base. Si quieren. Ponganle las cosas que a ustedes les sirven. A ustedes. Lo que ustedes quieren. Vengan a instalar columna. Y pónganse a mirar. Acá. Que. Por ejemplo. Calificaciones como entrenador. Estilo de entrenamiento. Cuál es la táctica preferida. Cuál es el estilo de expresión. Sobre todo para los managers. Y segundos entrenadores. Pueden poner un montón de cosas acá. Trabajo preferido. Por ejemplo. No estaría mal. Podría ser una opción. En fin. Atributos mentales. Lo que ustedes quieran. Lo pueden agregar acá. Tomarle más datos. O sacarle datos. Porque ustedes. A mí no me interesa la gestión de personal. Bueno. No pasa nada. Lo sacas. Entonces. Yo se las voy a dejar. Si a ustedes les sirven. Estos son mis consejos para renovar los empleados. No mis consejos. De una manera en que lo hago yo. No es la única manera de hacerlo. Cada uno tiene la suya. Está muy bien. Eso es lo lindo en el FM. Cada uno juega. Como se le canta. Así que. Les mando un abrazo grande chicos. Si quieren seguir esta partida con el Plaza Colonia. Estamos haciendo un vivo en el canal. Así que. Se pueden suscribir. Y activar la campanita. Les voy a avisar cuando estamos en directo. Vamos a estar jugando el intermedio. Dentro de muy poco. Si lo ven. Cuando lo subo. Si lo ven dentro de un mes. Probablemente ya lo hayamos jugado. Así que les mando un abrazo grande. Déjense un buen like. Suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo. Chau chau. Chau.